Si de repente, en vez de a este cliente indicarle que vive en Belgrano, le indico que desconozco su dirección utilizando NIL, cuando ocurra los test, lo que va a suceder es que van a faltar. Porque estamos enviando el mensaje CITY a un objeto que es NIL, y NIL no sabe responder CITY. Este es el problema típico que sucede cuando utilizamos NULL y además rompemos el encapsulamiento. Entonces, en cualquier lugar que yo pregunto por la dirección, tengo que asegurarme que esa dirección no sea NIL. Y ya podemos empezar a deducir todos los problemas que esto empieza a traer. Mantenimiento de código, código repetido, todo lo malo que se pueda imaginar. Y tengo que acordarme que en cada lugar donde envío el mensaje ADRES, verificar que no sea NIL. O sea, es una técnica propensa a error. En conclusión, si utilizamos NIL para representar la ausencia de algo, vamos a tener que estar todo el tiempo poniendo IFs para asegurarnos de que ese algo no sea NIL o lo sea, y actuar en consecuencia. Entonces, una muy buena pregunta es, ¿podemos sacar estos IFs? Recuerden que cada vez que tengo un IF, existe la posibilidad de reemplazar ese IF por polimorfic. Gracias. 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 Gracias.